Coca-cola, espuma Ah si, ya te voy a poner esta masa de trabajo No se ponga a hablar, oiga, ya hay un trabajo de librero, encontrarás el clitoris ¿Qué? Oh no no Oh yeah Ok Oh no ¿Pero qué? Tranquilo ese Eh, ya lo tengo Y luego me va a echar ¿Esto es un árbol? Sí, tardé Pues te dije, voy a despejar tantito Ah, sí, eh No puedo hablar Mami, ropa te aflo Sí, saco el hoyo Lo voy a picar Sí, ándale Perdón, no te quería andar Perdón, perdón Hombre bro, se van a perder los niveles Me dejaste un Cora No tengo nada de armadura Solo tengo los pantalones Ah, ya crecieron las tortugas Ah, ya, ya me soltaron las escamas ¿Qué pasa compadre? No, no la mate de la broma No, no la mate de la broma No, no la mate de la broma Ya salieron Sí, vente Y es que porque estás aquí Aquí Nadie nos ha hecho una geografía No, yo no tengo No, yo no tengo, vea No tengo Péganse en paz Les toca parear ¡Oh! Qué vulgar, oiga Es pasos prohibidos, porfavor Van a hacer los pasos prohibidos Espérame oiga, espérame, espérame No, tengo que ir a buscar cosas de Snyder Magma. Es muy hot, ¿no? Y ya vi un mam... Ya llevé ese mamá huevo. ¿Qué rollo? Ya encontré un mamá huevo, o sea, qué re. Mamá huevo, ¿qué tiene que ver? Chile no tiene nada que ver. Nada. ¿Por qué no le dices un mamá cubo? ¡Jajaja! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Jajaja! ¡Ay, un Shoglin! ¡Un Shoglin! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo maté! ¡Vamos a intentar comenzar! ¡Délicate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Délicate! ¡Délicate esa! ¡Délicate esa! ¡Délicate esa procederá a morir! ¡No! 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 ¡No se muera! No, me está siguiendo a nosotros. Tranquilo, ya, escape. Están rodeados de lava, o sea. Pero no traje cubo. ¡Súbete! ¡Súbete a mi moto! Ahí está. Se subió uno. ¡No! ¡Se subió un Piglin! ¡Ay! Piglin... ¡Ah, órale! Ya, ya, se subió. ¡No te le paga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Guerra de cerros! ¡Para que no se meten guerras, compadre! ¡Velocidad de la! ¡Jajaja! 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 ¡No quise oro! ¡Qué rabia con el guato! Ok... ¡Más ganas de oro! ¡Más oro! ¡Jajaja! ¡Pues encontró una fortaleza! ¡La parte de la que ya estaba! ¡Si! ¡Está vestido ahí! ¡Ay! ¡Me espantaron a todo eso! ¡Pues ya! ¡Me espantaron a todo eso! Así que convos quedan. ¡Veas! ¡Ya! No se muera He reportado varias veces ¡Por Timmy! No, ya veo uno Me han hecho Reportaciones por Timmy, bro O sea Me están como chulada Y aquí andamos Yo creo que ya me han reportado por Timmy Y aquí andamos, o sea No te mandes peligro No, no, pero te quiero ¡No, no! ¡Uy, bro! Ya encontré el disco de piste Al fin Ya vas a poder descansar Ya vas a poder descansar De la travesía, bro Y este co ¡Oh! Muchas zanahorias, drogadas Más leyes espectrales Obsidiana, no me interesa ¿Qué arrolla va a salir de esta planta? Ay, escuché uno. Ay, ahí viene. Y ya le dijiste uno. No, bro. Uy. Ya, ya, cáiganse, oiga. Si no, vamos a hacer la automolición. Y otro pico cuanto que desea. No, gracias, Martes, pero llámela. ¿Qué? ¿Qué? Todo va a depender de quién dura más con sus dobles altos. Parece como se mueven encajados en la flecha. ¿Qué onda? Mira, me he hecho la nariz. De los azules, porque... No, no, no va a ser la... un minuto. Ahorita los da autocollas. ¿Qué onda? No, cara, no era broma. No, es broma, no voy a poner. Uy. Ay. ¿Cómo que ya ves? Como que estás viendo mis cosas y lo que pasa ahí, pues, oye. Venga, man. Ven, ven. Uy. Yo soy un nama-keng. Un nama-keng. Yo sigo con el corazón Pero por esto exige la reparación No pasa nada, no sé LLEGA 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 Yo cuando me lo pasé por primera vez contra Nobile Me lo pasé la primera ¿Por qué no le agregaron a esta transformación? No, me maté Exactamente como en... En Hypixel, ¿verdad? Lo hacen Focus porque está ahí lag Y ellos lo saben Ellos están así lag ¿Qué es eso? No, no romper el pico en el hierro No importa, grito el que venga pa' que sepas que te quiero como buen minero ¡Ay, lo gallino! Otra... Esta es Tartalia Ya no me acordaba de que... Tenías que tocar la flor desgruzada Y yo le piqué a salir Y no había recogido nada También estorba... Digo, este... ¿Qué te han hecho? De hecho, pues... De hecho ellos te tienen que insultar a ti porque tú entras a... Porque... Si te vas a pensar tú eres el que... Llega a invadirlos ¡Tierro mucho! ¿Me... ¿Me encontré? Encontré la magnetita Ah... ¿Está chido? ¡Ay! ¡Me cayó en el cielo! ¡Qué rollo! ¡Diego! ¡Deliciano! ¡Bajos de oro! Este es el ruedo Ok... 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 Todos los bloques de oro que hay aquí... ¿Qué es la que quete, doctor Edith? ¿Tengo que decir bloques de oro? 1, 2, 3... 1, 2, 3... 4, 4... 10, 6... 12... 3, 5... 2, 3... 3, 6... 3, 4... 4, 6... 4, 3... 5... 4, 6из... 4, 6encias de la제... 5, 6, 6... 4, 7, 6. 5, 5... 6, 7... 5, 6... 3, 6... 5, 6... 4, 5... 5, 6... 5, 6, 7... 6... y dónde está ahora ha quedado mano si se quedó en esta lea no creo que sí 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 cuantos cuantos juan ya la vio ya lo vi está confundiendo ahora no sé si quieres hacer tu casa o algo suscríbete es algo raro si quieres bloques nos avisa el más cuarzo quiero 3 4, 5 quiero control uno 2, 3, 4, ok hay un ahi no se lo puedes poner después la señal está la magnetita Me llaman Romeo, el que te dejo el globo abierto, jaja, salud. Que bella esta tío, ya la voy a poner. Las netitas. Claro que no vas a ser tu bro, tu no eres un creeper. No, osea ya no fui de quien la explotó. La heima señor. Bueno mas ten cuidado con hacer un mal click, eh. Nomás le das tantito y coca cola explom. Ya si, eso lo aprendí en mi amor, osea. ¿No? Ahí esta tu respuesta. ¿Por qué? Le pongo eso a la vida. No, 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 no. Oye, déjale que ponga un espadón en una cama, no sé. Órale. Que rollo, pero si en que frato se genero. What the fuck? ¿Hm? Hola. Ahora no insulte. Hola. Hola. No estoy seguro si te dirías esto. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y si lo mato? No. ¿Qué me ccoo? Me estoy rompiendo. No. Me da el trono se le pico. No, 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 no. Ahí está tu hermoso carnal Yo ahora me vas a recomendar mis 33 niveles Pero si no te pongo otro Yo también te perdí mi experiencia, o sea Mira, mira, mira Pro, ayúdame Vale que no te llegan a quemar mis picos No, en serio, pero mi casa se está quemando ¿Por qué te sale? Te saliste Ya estoy 23 niveles Pero no fue mi culpa, malo No es lo que estamos haciendo Y hay que ganes la le years No puedo ver nada 5 5 Vayamos hacia el éxito que va a ser la muerte mira un delfín déjame irme con él que onda que rollo voy súper rápido a ver vamos a hacerte pedido a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver